esta parejita viene desde los guandules se trata de los montilla regálame su nombre caballero domingo montilla montero y su esposa y dónde conociste tu familia en el barrio en cuál de los barrios los guandules en los guandules que tú estabas haciendo los guandules cocinando cuando yo siempre estaba ahí mirando cuando la conociste a ella tú vivías en los guandules y ella es de los guandules también y qué pasó como la viste la primera vez yo llegaba al trabajo y siempre había ella tenía su esposo como ella tenía su esposo y yo siempre lamenté la mantenía en que como en que la miraba y la chequeada me gustaba pero que no me gusta porque con ella exacto y tú le decías algo siempre le fijaba los ojos y cuando iba al colmado lo voy a pasar y decía mira caramba algún día estamos aquí él te suelta él te suelta algún día y cuando este hombre te decía tú con tu marido te decía esas cosas que tú pensabas como me quedaba a veces en que también en silencio en silencio pero él te llamaba la atención no no porque él a veces pasaba a veces te decía eso y a veces no te decía pero tú nunca te pusiste a pensar en él si a veces hay que esto como tú te lo imaginabas o normal tú sabes la calvita tranquilo pero bueno y entonces qué pasó como cuando se da el momento de que ya ustedes se convierten en pareja no yo esperé ahí se dejó de su pozo a ti tú le dio el que le dieron el que estaba casada cierto y entonces cuando vino la decisión de separación no tuvimos un pequeño problemita y yo estaba recién parida y decidimos alejarnos lo que recogió y tú te dejó solo en la casa entonces en que ella estaba embarazada está embarazada y entonces qué pasó cuando tú supiste que ya ella duró aproximadamente un año separada ya de su esposo y yo mirando y ayudándola un poco por agachado porque no podía declararme de una vez no estaba solo ok yo soy guachimán a la mirada por las noches y la cuidaba también la cuidaba también guachimán me salvo al año que pasó como tú la ayudaba ayudándola con el niño y ahí entonces tenía un niño pequeño y otro más pequeño los dos así entonces ahí fue ayudando ayudándola hasta un año y ahí al año me junté con ella como y qué tipo de ayuda te ofrecía él cuando uno tiene muchachos chiquitos los pampes la leche y tú viste que el hombre del q se estaba manifestando con los muchachos que no eran de él sí buena persona y me ayudó mucho y decidí mudarme con él pero tú lo hiciste por agradecimiento o porque te llegaste a enamorar de él al principio fue agradecimiento pero después tú sabes no yo no sé porque yo no vivo con ustedes no yo no me estoy haciendo que fue el hombre divertido aquí lo que pasó una cosa condujo a la otra y tú sabes y ya se enamoraste de él me gusta mi calvito el hombre hace el trabajo bien y cuántos y cuántos hijos tienes tenías tú uno y otro que divididos tengo una de ocho y uno de cuatro de cuatro y hace qué tiempo pasó ésta este evento la de cuatro cuatro años y tú al año ya tú tienes entonces qué tiempo con el 3 de cuatro que tenemos a tú tienes cuatro años recién parida cuando nos juntamos pero no fue al año que se juntaron fue recién parida lo que pasa que yo estaba criando en el pequeño mientras tanto el que ya había nacido el que ya había nacido ahí nació el otro ah bueno ahora entiendo fue el hombre recogiendo por un lado el hombre recogiendo por un lado y yéndose y tú entrando entrando por el otro lado estaba entrando él tomando posesión por el otro cogiendo el cue cogiendo el cue le dijeron un, dos, bien y corrió adelante ya lo sabe vamos a la policía de juego mientras vemos a la familia de los Montilla en los guandules ya saben lo que tienen que hacer el tiempo corre cuando yo les diga la palabra bien un, dos, bien corre el tiempo ahí van los Montilla Montilla vienen se vez o qué harán esto también no se estoy esperando yo ni quiero hablar para ver que es lo que pasa aquí viene guapetit ey 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 se queda esperando ey ey están esperando ahora pusieron la vara alzarte esta gente es esta segunda manzana yo sé que sí, que ellos van a ponerse en eso mmm y guapetit se le importó ahora la . es un concurso no ten besos águilo no La gente que quiere ganarse en su cuarto. ¿Tú estás loco? Qué besito, ni qué besito. Besito en casa. Viene ella, viene ella. La van a poner guapete. Va la tercera manzana. Ellos van haciéndolo con muchísima calma y haciéndolo con muchísima también tranquilidad. Ellos creo que van a tener un buen desenvolvimiento en este concurso. El Pasa Manzana, los Montellas que vinieron desde Los Guandules, Domingo y Mili poniendo manzana. No cayó dentro de esa, quedó fuera. Qué mal, pero vamos a ver qué pueden hacer con esta última manzana. Ellos están pasando, caminando, caminando. Pueden, llegará a tiempo y tiempo. Vemos en la repetición en pantalla. Bueno, vemos en la repetición donde comenzaron ellos los Montellas. Inmediato a poner cada manzana. Qué chulo el día porque estaban ellos pasando. Ay, mi madre. Bueno, guapete, guapete. Todas las manzanas que pusieron no se dieron ni un besito, pero en un minuto hicieron nada más, nada menos que cuatro manzanas.